Bien, de nuevo con ustedes, esta serie con los famosos, aquí hoy con el Google de los deportes, Héctor Gómez, el prominente cronista de arte, el comunicador, más que cronista de arte, es un comunicador de alto rango, nacional e internacional, bilingües, bilingües. Y así se le dice, el que habla varios idiomas políglota, un troglodita, como dijo un amigo mío, por decirlo, y el que viaja mucho, ¿verdad? Gómez dijo, un amigo, Gómez es un troglodita, hablas mucho idioma, políglota. Mira, Carlos, hoy tenemos ahí un listado interesante de los, el top ten, el top, como tú dices, de las camisetas más vendidas este año a nivel de MLB, y en cabeza, como es natural, y tú me disculpas, yo sé que tú me decías, a mí que me importa, Shohei Ohtani, es la camiseta por mucho más vendida, las chaquetas, o sea que ya la tasa de retorno de esa inversión de 700 millones con crece, los doyos de Los Ángeles han sacado eso. Mira ahí la lista, vemos en el extremo izquierdo, en el lado izquierdo, Shohei Ohtani número uno. Me gustaría hacerte una pregunta. Brais Harper dos, aguántate ahí, George Tess, cuatro, Bucky Betts, cinco, Francisco Lindor, sexto, Ronnie Anacuña Jr., el venezolano, séptimo, ahí aparece Juan Soto, octavo, el venezolano José Altuve, noveno, el nuestro, Fernando Tati Jr., y décimo, Nolan Arenado. O sea, son las diez camisetas o chaquetas, como dicen, más vendidas. Ya dilo, dilo, dilo. Es una pregunta que te voy a hacer, es una pregunta. Yo sabía. ¿Qué me importa a mí eso? ¿A quién le importa eso? ¿Tú sabes qué? ¿A ustedes les importa? ¿Unos sujetos que ni siquiera saben que te pelleciste? ¿Cuántos nos van a ganar a nosotros? ¿Cuántos te van a ganar? Nada. El otro día me dice Manny, Manny Ramírez Gómez, yo gozo, porque yo espero que esto acabe, para que Carlos diga, ¿y a mí qué me importa? ¿Por qué? ¿Qué me importa a mí eso? Él está en Otani, él ni siquiera sabe que aún no existe. Sí, él sabe. ¿Tú sabes por qué? Y le dijeron que yo existía. El periodista, obviamente, él se interesó en saber de este país, cuando supo de ti. Ah, ok. Ya somos más pasables. Mira, Carlos, decir, entre una cosa y la otra, ya con un poquito de formalidad y solemnidad, ayer estuvimos junto al ministro de Deportes, Kevin Cruz, el comisionado nacional de béisbol profesional, nuestro amigo en común, Junior Novoa, nos dirigimos a Montecristi a rendirle guardia de honor ante el férreo del extinto peloteo de grandes lías, nuestro también buen amigo Osvaldo Virgil. Ahí lo vemos en pantalla. Ahí está Nelsi Cruz, que es hermana de Nelson. Cruz es la gobernadora de la provincia de Montecristi. Ahí vemos a Kelvin, detrás de Nelsi vemos a Junior Novoa, está el alcalde de allá de Jesús, de Montecristi y un servidor haciéndole lo que es esa guardia de honor. Ahí le dimos el pésame a la señora con la cual convivió Osvaldo durante los últimos 25 años, los hijos de Osvaldo que estaban ahí, incluyendo a Osvaldo Virgil Jr., que jugó también en grandes ligas. Y de verdad que yo entiendo que el pueblo le ha dado el valor. ¿Y aquí? ¿Qué estamos viendo en esta foto? Vamos a ver si... Ah, bueno, ahí en esa foto, ahí compartimos con nuestra gloria, el dominican dandy, siempre Carlos, don Juan Marichal, que me dijo, saluda más caro y dile que yo copio de él en el vestir. Eso es mi hermano, Marichal, es mi hermano. Me dijo, yo copio de él en el vestir y cuando uso un nudo, no uso ni el duque de Ken, ni el de Windsor, sino el príncipe Carlos. ¿Alguna palabra más? Sí, un mensaje ahí vía WhatsApp, buen amigo Samuel Pereira, administrador o presidente ejecutivo del Banco de Reservas. Ese es mi hermano. Me dice que no concibe sus tardes sin verte, que cuando no te puede ver por alguna reunión siente una especie de vacío existencial. Sí, ahora viene una feria, una feria en el Banco de Reservas, va a ser su feria. Ah, sí. Su feria de vehículos. O sea, que todo el que no tiene vehículos, tiene la oportunidad de conseguirlos ahí. Y unos planes de financiamiento a la mejor tasa de interés del mercado. Exacto, excelente. Bien, buenas tardes.